Hola que tal espero que estén todos muy bien pero muy bien y bendecidos también esto es viva Guatemala mi nombre es Abner Gómez y hoy les traigo un nuevo contenido para mi canal mis amigos estamos en un año electoral este año es electoral para nosotros los guatemaltecos el día de hoy vamos a hablar acerca del quinto presidente que gobernó nuestro país pero amigos hagamos paréntesis como les decía este es un año electoral pronto vienen las elecciones vamos a cambiar de presidente y vendrán otras nuevas cosas nuevas políticas a Guatemala me lo imagino este gobierno no está trabajando como se debe lamentablemente así es todo el mundo habla de este gobierno del gobierno del presidente Alejandro Yamatey bien les sugiero que se empadrone y que pueda votar que pueda elegir bien su voto hoy en día todos todos los los candidatos a las alcaldías a la presidencia etcétera a diputados todos van a las aldeas a los pueblos como todos los años lo han hecho y van a engañar a la gente hoy en día ya no se sabe si están hablando con la verdad si de verdad quiere trabajar para el pueblo de Guatemala pero bien ese asunto de ellos eso ya se verá cuando ya la persona ocupe el puesto al que al que está aplicando verdad bien continuando con lo nuestro vamos a hablar acerca de Manuel José Arce el día de hoy vamos a hablar de la historia en cinco minutos mis estimados mis amigos hemos hablado de algunos presidentes de pocos presidentes pero hemos venido hablando de otras cosas también del principio desde los desde el tiempo de los mayas y ahora caemos acá al periodo de los presidentes desde el año 1821 que fue la independencia de de centroamérica y hoy hoy amigo les traigo este contenido para que usted sepa quién fue Manuel José Arce cuánto tiempo estuvo en el poder y qué fue lo que hizo para Guatemala muy bien esto es Abner Gómez viva Guatemala suscríbase denle like al vídeo para poder seguir publicando más contenido y vamos a comenzar arce fue un militar y político salvadoreño y el primer presidente de la república federal de centroamérica la cual después recibió el nombre oficial de provincias unidas de centroamérica en el año de 1825 fueron las elecciones presidenciales centroamericanas y arce fue elegido por el congreso como presidente por encima de José Cecilio del Valle aún cuando éste había sido el candidato con la mayoría de votos el mandato de arce fue desde entonces bastante controversial el 26 de abril de 1826 arce tomó posesión del cargo y estando en el poder da un golpe de estado y convoca a un congreso nacional para el 10 de octubre del año 1826 poco después del golpe de estado el 31 de octubre arce convocó a los pueblos del estado a elegir nuevas autoridades estos actos violaron la constitución y faltaron al juramento a raíz de estos sucesos arce es considerado un traidor del partido liberal un mal administrador y abusador de su poderío lo cual levantó sospechas de parte de las autoridades del estado de guatemala desde el salvador los liberales decidieron hacerle la guerra a José Arce por su mal mandato e invadieron guatemala en 1827 las tropas del partido liberal del salvador que venían a derrotar a Manuel José Arce fueron vencidos en las afueras de la ciudad de guatemala el 23 de marzo de 1827 los actos de lucha se dieron en la conocida zona 10 de la ciudad de guatemala poco después del fallido intento por ser derrocado arce se vio obligado a huir y se refugió en mata que escuintla para salvar su vida por lo que las autoridades del estado de guatemala lo obligaron a dejar el mando después organizó una conspiración en la cual atacó por la parte de honduras el 2 de marzo de 1832 este intento de ataque no tuvo éxito y Arce tuvo que partir para México donde se estableció y se dedicó totalmente a la agricultura luego de residir varios años en México en el gobierno del presidente Rafael Carrera se le permitió regresar a guatemala se hizo conocido por sus movimientos a favor de la independencia y lo nombraron uno de los grandes patriotas de las provincias centroamericanas muy bien como nos podemos dar cuenta el periodo de José Manuel Arce solo dura dos años de los cinco primeros presidentes que han estado gobernando la provincia guatemalteca este es el periodo más largo dos años como podemos darnos cuenta José Manuel Arce solo trajo conflicto y problema al estado de guatemala no sólo al estado de guatemala sino también a la provincia centroamericana y aún así este personaje fue nombrado uno de los grandes patriotas de las provincias centroamericanas hemos llegado al final del contenido deja tus comentarios no olvides suscribirte y darle like para poder seguir viendo más vídeos